Sabes que no te deseo el mal A mi tiempo no voy a gastar Que el destino se encargue Voy pa' la calle que ya se me hace tarde Leje, tú te mordías en la cara se te ve Todavía no aceptas que te superé Te duele saber que por otra te cambié Tú ahora te vas a estar Y ya yo te olvidé Corré todas tus fotos y salí y me fui a joder Tú eres un TVT Yo no te vuelvo a meter No, no Remax Porque tú a mí me fallaste Cuentos dibujaste Quiero que sufras por todo lo que causaste Tú a mí me fallaste Cuentos dibujaste Quiero que sufras por todo lo que causaste Tantas mentiras pero sin razón Tempo perdido en tus discusiones Fue que al final te vayas y me abandones Pero mejor hacer Gracias a Dios que un día te perdí Desde ese día yo me prometé Que no querías saber más nunca de qué Ya no me hablo de amor Búscate a otro que te dé calor Por mí que te vayas mucho mejor No me importa quién te quite la ropa interior Y ya yo te perdí Y ya yo te olvidé No sé si comete un error Pero sé que valió la pena Porque tú a mí me fallaste Cuentos dibujaste Quiero que sufras por todo lo que causaste No te deseo el mal pero que no seas feliz Que el hombre que consiga te la pegue por ahí Entre Mario quedaron todos los videoclips De todas esas veces que yo a ti te lo metí Por eso no me importa nada Porque yo sé muy bien que te quedas con ganas Y yo pensé que tenías la mente sana Pero me saliste mala Sabes que a nadie te lo hace igual Esa parte la vas a extrañar Nunca van a hacer lo que yo hacía Por eso con otro te sientes vacía Sabes que a nadie te lo hace igual Esa parte la vas a extrañar Nunca van a hacer lo que yo hacía Por eso con otro te sientes vacía Ya yo te olvidé Por el resto de tus fotos Y salíme fui a joder Nío García Más contra Yo soy ex Yo soy ex Tú jalo entrete y me mames Dímelo Mario Y ahí me oye Tú eres un te Tú eres un te Tú eres un te Gracias por ver el video